Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo, baby ¿Qué tal te está yendo conmigo? Yo sé que al final, a mí no me olvides tan siquiera un poco Al final, baby, tú me extrañas como yo te toco Recuerda, desde tu cuerpo sello a mi cara En todo, por dentro y por fuera Dile que no olvido de ti Ya, 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 ya se te sabe mami que no se te borra Sin palomarilla yo no bajo con tu corra Dile al favor ese que me explica tu piel Y cuando termina y cuando te ven en tu unganza Ya, 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 cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba tu inconsistencia Dile que se retire a que es su iglesia ¿Por qué, Barbie? Por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jibeta y no tenía pa'n ti Yo no te engañes, que es imposible, que no me extrañes. Los nuestros de años no hay forma de que te dañes. Tú ni ni sudas, no te faltes ni que tú te bañes. Después de los partos, conmigo en la sabana hay que botarla. Coja pa' la nena pa' secarla. No quiero otra, pero en la cabeza de sacarla, te vine pa' rescatarla. So nasty. Yo sé que al final, a mí no me olvides tú siquiera un poco. Al final, baby, tú extrañas como yo te toco. Recuerda, de tu cuerpo sello, mami, cada rincón, por dentro y por fuera. Dile qué bonito de ti. Ya. Como carajo ese palo va a compararse conmigo. Y te conoce mientras yo soy feliz. Yo tengo la fecha escrita en el calendario. Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby. Y cuenta las horas. Es tu destino, tú y yo tenés mi historia. Para que él vea que el dinero no lo es todo. Te enamoré conmigo, jure, yo comprolo. Uh, 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 uh. Sabes que ese tipo es tu por alas. Arranca y dile, 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 dile. Uh, 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 uh. Despide bien a veces ese carro. Ay. ¿Por qué volví? ¿Por ti? Pa' sártelo bien rico como te gusta a ti. Pa' sártelo bien rico como te gusta a ti. Pa' sártelo bien rico como te gusta a ti. Pa' sártelo bien rico como te gusta a ti. Te montaste en la jeep en ti, no tenía pa' en ti. ¿Por qué volví? Mami, por ti. No haces con él pero pensando en mí. Inconforme con él es infeliz. Eh. Yo vengo por ti. Yo sé que Altina. A mí no me olvides antes de que un poco. Altina. Baby, tú te mudas como yo te puedo. Recuerda. De tu cuerpo es brillo mami cada rincón dentro y por fuera. Dile que va a divertir. Hey, cabrones. Chicharril, ¿está ahí bien?